Bueno, para los que no han tenido conocimiento todavía de Luisa Picarreta, el Santo Rosario que acabamos de rezar fue con meditación del libro de la Virgen que se está vendiendo ahí atrás. Ese libro es hermosísimo porque es la misma Santísima Virgen, bueno ya lo voy a explicar bien, pero que va meditando, bueno que le va enseñando, nos va dando lecciones acerca de su vida, de cómo ella hizo la voluntad de Dios y vivió en ella para que aprendamos también nosotros. Entonces está hermosísimo. Pero bueno, nos quedamos. Esta charla se llama Anuncio, Milagro y Profecía del Sol. Ahí vamos, en cuanto a lo de Fátima. También, miren, como es un tema que se presta a mucha confusión, quisiera, nada más por aclarar, vaya, no es parte de mi tema, de que yo quiero dar, pero para que a ustedes les quede más claro el mensaje de Fátima. Nada más. Gracias. Cumplimiento de la amonestación. Bueno, la parte del mensaje de Fátima donde habla de los supuestos castigos, vamos a ver porque eso específicamente es lo que más están queriendo interpretar en estos tiempos a sus modos cada quien. Entonces vamos a ver también rápidamente lo que dice. La, vean, en este libro el sacerdote que lo escribe dice así, la amonestación mariana tiene por principal objeto nuestra conversión. O sea, lo que les decía, si tú te portas mal te puede pasar esto, o sea, si a nivel humanidad se portan mal les puede pasar esto. O sea, cambien, esa es la amonestación, no tanto y entonces qué más va a pasar, o sea, eso no es, no es la curiosidad, sino la conversión. Bueno, con el auxilio de las palabras de María, más bien vamos a intentar no escrutar el porvenir, ni hacer cavilaciones futuristas, sino entender el presente y el pasado, lo que ya pasó, subrayando la sorprendente concordancia entre aquellas palabras y los acontecimientos que han seguido. Dijo, palabras de la Santísima Virgen, si se atienden mis deseos, o sea, de convertirse, Rusia se convertirá y habrá paz, sino ella difundirá sus errores por el mundo. O sea, esto no es a futuro, recuerden, esto lo dijo en 1917, en que estaba sucediendo o iba a suceder la revolución rusa. Entonces, a partir de ahí, sus errores no solo los difundió en su propio país, sino en muchos otros países, los partidos comunistas, etcétera, ¿no? Dice de palabras de la Virgen, provocando guerras, esas guerras fueron de todo el 1900, alguien que estudia historia aquí lo dice. ¿En dónde provocó guerras? China, Insulindia, Grecia, Corea, desórdenes en el Medio Oriente y en otros lugares, y aún ahora, ¿no? Ahora, aquí todavía no, pero ahora, hasta desórdenes en América Latina. Y, palabras de la Virgen, persecuciones contra la Iglesia. En todos los países donde el comunismo persiguió a la Iglesia. Ucrania, Yugoslavia, Lituania, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, y más disimuladamente en Polonia y Prusia. O sea, eso ya pasó, sigue pasando, pero no es que todo lo estén esperando, hay gente que lo esté esperando a futuro. O sea, si ya, eso fue en 1917 y de ahí para acá ha ido pasando. Muchas personas buenas sufrirán martirio. Si estudian un poquito lo que pasó en esos países, verán cuántos mártires hubo, sacerdotes, obispos y de todo. Incluso en los países bálticos, en Vietnam, todo eso. Ahora, palabras de la Virgen. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. ¿Qué cosas ha sufrido el Santo Padre en todo este tiempo? Insultos cotidianos de parte de la prensa rusa. Esos nosotros no losamos aquí en México, ¿sí? Y creemos que apenas va a pasar. No, sí ha pasado. Y también en todos los pueblos satélites de Rusia. Encarcelamiento de sus cardenales en esos países y también de sus obispos. Apostasía o a lo menos insubordinación de algunos. Y sigue habiendo. No solo como países, sino como sacerdotes y obispos, ¿no? Y seglaras también. Varias naciones serán aniquiladas. Y entonces, interpreta, apenas va a pasar. No, hombre, ya pasó. Los pueblos bálticos han quedado literalmente borrados del mapa. Otras diez naciones solo tienen una existencia nominal dependiente de la voluntad del dictador ruso y así. El cumplimiento tan completo de estas amenazas maternales no ha de servir para aumentar en nosotros la confianza de poder ver realizadas la promesa, pero al fin mi corazón inmaculado triunfará. O sea, así como se ha cumplido eso, mayor esperanza de que se cumpla lo demás también. Entonces, también dijo que iba a haber una noche iluminada para el cumplimiento de la señal. Eso, Sor Lucía dijo muy bien que eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, ya pasó. Entonces, ahorita ya nada más están cogiendo eso y dicen, va a venir otra señal. ¿Cuál señal si ya pasó? Fue para la Segunda Guerra Mundial. Se vio en todo el cielo de Europa una especie de aurora boreal que dijeron que era aurora boreal, pero pues se vio en casi todo el cielo de Europa en una noche. Y le preguntaron a Sor Lucía que si esa era la señal y ella dijo que sí, que Jesús debe hecho entender que esa era la señal en que ella iba a empezar la Gran Guerra. Y fue que poquitos meses después empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estar ahorita malinterpretando los mensajes de Fátima para ponerlos todo a futuro y estar todos temblorosos de miedo, pues no. O sea, si vienen todavía todos esos efectos, sí, indudablemente. Pero no, todo ese futuro mucho ya se ha cumplido. Bueno, eso para que tengamos más cuidado con las interpretaciones de las personas. Entonces, vámonos ya a lo que es el precursor, como él señaló a nuestro Señor. Y en Fátima, desde el inicio de las apariciones está eso. En octubre diré quién soy y lo que quiero. En octubre haré un milagro para que todos crean. Ahora, vámonos a la última aparición, 13 de octubre. Dentro de unos días, vamos a celebrar esto. Veamos qué sucedió. Porque todo es profético, como les digo. No solamente pasó para esos tiempos eso, sino tiene un símbolo también espiritual. Entonces, vamos a irlo descubriendo. Ese día amaneció totalmente lluvioso. La gente ya se había corrido la voz y llegaron ahí, cerca de Fátima. Pues le calculan la historia, más o menos 60 mil personas o 70 mil. Entonces, estaba todo el día lloviendo, los caminos llenos de lodo. Y a pesar de eso, ninguna gente se iba. O sea, ahí iban caminando entre el lodo y todo. Los vestidos, pues la gente, su ropa estaba mojada y llena de lodo, en fin. Pero ahí iban. Entonces, a las 12, después del rezo de Santo Rosario, en donde estaban, bueno. Ocurre la última aparición. Le da todo este mensaje y el tercer secreto que ya se descubrió. O sea, que ya la iglesia lo hizo público. Y al final, cuando la Santísima Virgen ya se despide, es cuando pasa el milagro. Se oye la voz de Lucía que grita, miren el sol. Entonces, todos voltean a ver así el sol. En ese momento, que estaba lloviendo, pues cesa la lluvia. Las nubes, que estaban negras y tupidas, en todo el día no había brillado el sol. Que estaban todas negras y tupidas, se abrieron. Y aparece el sol en su cénit a mediodía, como un disco de plata que se podía mirar sin deslumbrarse. Alrededor del disco, que no estaba tan brillante, se le notaba una corona de rayos que tampoco les deslumbraban. De pronto, el sol se pone como a temblar, a moverse, a sacudirse, a girar sobre sí mismo como una rueda de fuego. Pero, proyectando en todas direcciones, haces de luz, de varios colores incluso, cuyo color cambia muchas veces también. Luego se detiene y vuelve a iniciar. Todo esto fue tres veces sucedió. Y, al final, de la tercera vez, parece que se desprende del cielo y se precipita arrojándose a la tierra. Ahí la gente se asusta. Y depende de lo que traen en la conciencia, pues muchos dicen misericordia, otros alaban a Dios, en fin. Y regresa a su lugar el sol y pues se termina ese fenómeno. Todos los que están ahí presentes lo ven. Y no crean que eran pura gente creyente, sino incluso habían ido precisamente mucha gente incrédula para demostrar que no iba a pasar nada, que no iba a haber tal milagro y todo. Y, curiosamente, los que más narraron el milagro fueron ese tipo de personas. Los periódicos liberales, ateos, son los que narraban más, más que los católicos. Bueno, mientras, ah, cuando termina todo esto, la gente ya, pues, se da cuenta y se da cuenta que su ropa está seca y limpia. Mientras tanto, en el sol, los tres niños siguieron en éxtasis viendo espiritualmente algo más. En el sol ellos vieron, más que ver toda esa danza del sol, ellos vieron, o sea, lograron ver también el sol sin que los deslumbrara, pero ellos vieron dentro del sol, además de la virgen, a San José con los niños Jesús, así, la sagrada familia. Luego, a Jesús, ya como adulto, bendiciendo a toda la tierra. Luego, se cambia la visión y ven a Nuestra Señora de los Dolores, o sea, la virgen sufriente, dolorosa. Luego, a la virgen como, vestida como Nuestra Señora del Carmen, y así. Entonces, todo esto duró más o menos diez minutos. Entonces, ese milagro tan, de tantos testigos, fue una señal que nadie pudo refutar. O sea, la verdad, muy espectacular, ¿sí? Con tantos testigos. Y, pues, poco a poco la iglesia lo fue estudiando. Tampoco fue que el día siguiente digo, ah, sí, sí fue la virgen. No, aún así lo fue estudiando. Y después de trece años, fue que el obispo del lugar aprobó las apariciones en 1930. El trece de octubre de 1930. Entonces, la iglesia siempre es muy prudente y muy racional, y está bien. Para no caer en engaño. Bueno, pero todo esto, muy bien, ya pasó. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer una intervención tan fuerte, tan espectacular, para demostrar su obra? ¿Y ahí quedó todo? No, eso también simboliza algo y significa algo. Es profético también todo eso. Si es el milagro que prueba la divinidad de esas apariciones, pero también simboliza algo. Entonces, ese grito, es el grito profético que nos deja también la Virgen en el mensaje de Fátima. Miren el sol. ¿Qué sol? La iglesia nos lo dice para este tiempo, actualizado en este tiempo. El sol de mi voluntad, biografía de Luisa Picarreta, editada por el Vaticano. No soy yo. ¿Sí? Miren el sol espiritual que Dios viene a darnos en estos tiempos. Obvio, vamos a ver. ¿A qué se refiere? No es a Luisa Picarreta. Vamos a ver qué hay en Luisa Picarreta. ¿Cuál es el sol? Muy bien me dijeron ustedes. El sol es nuestro Señor, es Dios. Allí en el cielo, se puede decir. Es Dios, nos lo podemos imaginar como el sol, la luz eterna. O sea, el sol, su, pues sí, sus rayos, se puede decir que son como sus cualidades divinas, sus atributos divinos. Pero el centro es su voluntad, de la cual salen todos sus atributos. O sea, Él es misericordioso porque quiere ser misericordioso. Él está lleno de amor porque quiere. O sea, el centro de todos sus atributos y de todo el mismo es su voluntad. Su voluntad divina, infinita, inmensa, que abarca todo, que puede todo, que es todopoderosa, todo eso. Entonces, es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es Dios obrante, Dios vivo, con todos sus atributos vivos. No es un Dios de imagen, de estampita. O sea, es un ser, uno y trino, también representado por el mismo sol. En el sol vemos, se puede decir, tres elementos. Está el fuego, la luz y el calor. El fuego, pues se puede decir que es el origen. De ahí brota la luz, que ilumina, y el calor. Entonces, pues sí, el Padre, el Hijo, el Padre, el origen de todo. El Hijo, el que ilumina. Y el Espíritu Santo, el amor, el calor. Entonces, podemos imaginarnos a Dios como un sol vivo. Y los tres tienen la misma voluntad, el centro del sol, y los atributos. O sea, los tres son amor infinito, sabiduría ilimitada, belleza inaccesible, santidad perfectísima. Todos esos son los atributos comunes a las tres divinas personas. Es decir, a la voluntad de Dios común a las tres divinas personas. En Dios hay solo una voluntad. O sea, la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está tan identificada. No hay nada opuesto entre ellos, ni diferente entre ellos, que quieran diferente. Que en realidad, no son tres voluntades, sino es una. No son tres voluntades unidas, sino es una sola voluntad para los tres. Comparten la misma voluntad. De tal manera, que entre ellos es el perfecto reino de la armonía y de la paz. De la felicidad. ¿Por qué? Lo que quiere el Padre, como lo quiere, cuanto lo quiere, lo quiere igualito el Hijo. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente, con su infinita sabiduría a los dos, que eso es lo mejor. Y no hay ni una oposición, ni una yo diciendo de ti en esto, yo no estoy de acuerdo de ti. O sea, nada. Entonces, la perfección de esa sagrada, bueno, de la familia divina, se llama la familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta armonía y unidad. ¿Por qué? Porque tienen una sola voluntad. Ese es el reino de Dios, en Dios. Bueno, pues, ese reino del cual brotan todas sus propias felicidades, alegrías, gozos, o sea, es infinito, contiene todo. Como abarca todo, pues contiene todo. Y es siempre nuevo, no es que ya pasó y ahora ya se acabó, no. No, está siempre en acto y siempre nueva, es como el sol, o sea, sí es la luz del sol, pero a la vez es nueva. O sea, continuamente es nuevo, se está renovando continuamente, como dice la Biblia, ¿no? Siempre antiguo y siempre nuevo. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios original? Era crear seres, criaturas, salidas de él, pero tenían que ser creadas para participarles su misma felicidad, su mismo reino de amor, de armonía y de paz. Entonces, la manera era hacer seres que tuvieran voluntad, claro, como eran creados, iban a ser más pequeñitas su voluntad, pero es bastante poderosa. Pero capaz de unirse a su voluntad divina, o sea, conectarse para recibir esa misma luz en esa persona, en esa criatura, para que Dios pudiera hacer feliz a esa criatura, pero al modo de Dios. Y esa criatura pudiera ser feliz y hacer feliz a Dios al modo de Dios y ser feliz de una felicidad infinita y divina. O sea, maravilloso, no nos quiso crear solo como criaturas, como a lo mejor los animalitos, a ser felices solo en su nivel de animalitos. No, nos destinó para ser felices en él y con él, a divinizarnos, pues. O sea, bastante elevado el plan de Dios. Entonces, al primer ser humano, que creó solo a uno primero, dice la Biblia, a Adán, a él, al infundirle la vida, dice que le infundió, por eso está esa figura, le infundió, le insufló su misma vida. Lo que él es interiormente, se lo pasa, o sea, crea su alma, pero le pasa su misma vida, le pasa su misma voluntad y lo crea con la voluntad humana unida a la divina, en comunicación con todo lo que Dios es. Entonces, maravilloso, de tal manera que en cuanto despierta, bueno, por decir despierta, en cuanto se da cuenta, no solo es que, pues ya empezó ahí a vivir, no, le comunica su sabiduría en su inteligencia, por eso nos puso, bueno, le puso el ser humano inteligencia, para que, en comunicación con su sabiduría, entendiera lo que estaba pasando. Entonces, de una manera infusa, la ciencia infusa es eso, le infundió los conocimientos, yo soy Dios, somos tres personas en un solo Dios, tú eres nuestra criatura que estamos creando, te amamos infinitamente, somos tu padre amoroso, te amamos y te hemos destinado a estar con nosotros, en fin, ¿no? Pero de una manera infusa, o sea, yo lo expreso así para darnos idea. O sea, eso es la ciencia infusa que tuvo el primer hombre en el momento de su creación. Entonces, pues ahí empieza un, bueno, y más dones, y más dones que le infunde en ese infundirle su aliento y su voluntad. Entonces, precisamente por eso viene que ese primer hombre tiene una santidad tan grande, ¿no? O sea, tiene la infusión del mismo Dios, es más, tiene la habitación y la habitación trinitaria, que se llama así en la teología espiritual, dentro de él, o sea, se infundió Dios mismo en el hombre, participándole su vida, no es que el hombre allá, yo acá, pero estamos en comunicación en la misma vida. No, estamos tan en unión que sí es tu vida, pero es, yo estoy en ti, dándote la vida y dándote los actos y dándote mis cualidades para que tú vivas una vida humano-divina, digamos, humana y divina a la vez. Entonces, pues era un éxtasis para Adán estar, o sea, despertarse así, en comunión con Dios, ¿no? Y comprendiendo lo que era y cuánto lo amaba Dios en ese momento. Y entonces, pues él empieza a amar a Dios y ve que al decirle te amo, Padre mío, pues era un acto inmenso de amor, porque lo dijo con su voluntad humana unida a la divina, con su amor humano unido al divino. Entonces, era un amor divino que le estaba dando a Dios, pero en Adán. Y él, felicísimo, decir, guau, o sea, puedo amar a Dios de esta manera tan perfecta, qué maravilla. Entonces, empezó un éxtasis en que, pues estaba extasiado de todo lo que Dios había hecho con él y era felicísimo y cada vez Dios le manifestaba más y él más hacía otro acto, otro acto. Luego le manifestó toda la creación y era, pues, un entretenimiento entre Dios y Adán. Pues, o sea, el sol, ah, mira qué hermoso, pues te amo yo también en el sol. Y comprendía muchísimo más de lo que nosotros comprendemos, que Dios puso en el sol para amarlo. Y en cada cosa creada, dice el Génesis, ¿no? Que Dios hizo pasar ante los animales y él les fue poniendo nombres, es decir, fue tomando como que posición y conocimiento de todo eso y ahí iba amando a Dios en todos los animales y todas las cosas creadas. En fin, entonces, era un estado felicísimo, pero hasta ese momento era gratuito. O sea, el hombre no había hecho nada voluntariamente, o sea, por sí mismo, libremente. O sea, así lo creó Dios y, ay, es padrísimo. Entonces, para que tuviera realmente mérito, se necesitaba ponerle una prueba. Dice el Génesis, pues, que fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. A veces nos preguntamos, ¿y de veras fue un árbol? Bueno, es que cómo, qué otra, a ver, vamos a razonar, ¿qué otra cosa le pudo haber puesto Dios? No cojas lo que es de tu prójimo, no había prójimo y todo era de él. No decías la mujer ajena, pues, si todavía no estaba ni Eva. O sea, ¿qué otro mandamiento le hubiera podido dar Dios? O sea, si dice la Biblia eso, pues, es que fue eso, pero claro que fue también simbólico. O sea, pero de algo se tuvo que servir Dios para hacerle una prueba. A ver, ve a hacer penitencia por tus pecados, pues, no había hecho pecados. Entonces, algo, bueno, de este árbol no tomes. De este árbol lo tomes, una prueba de obediencia, una prueba de fidelidad, de alguna manera, ¿no? No tanto, ¿qué árbol fue y eso? O sea, eso no tiene importancia, sino que fue una prueba. ¿Para qué le hicieron un acto libre de sí mismo? Pudiera ejercer su libertad, a como quisiera. Entonces, ¿ven? Más o menos por ahí va. Pues ya sabemos, luego crea Dios a Eva de Adán. Es decir, después de que ya hizo Dios toda su obra en uno, porque aquí viene Dios, cuando él obra, obra todo completo en uno. Entonces, hizo todo lo que tenía que hacer en la creación lo hizo en Adán y luego Adán ya le dio la capacidad de multiplicarse. Entonces, por primera, saca a la segunda criatura, que es la mujer, su compañera, que no es ni degradante ni nada de eso, como lo quieren ver ahora con mentalidad feminista y de estas cosas. No, no, no. O sea, fue la primera criatura y la segunda criatura. Entonces, saca a Eva de Adán, es decir, de todo el acto creador que había hecho Dios en Adán. Y él ya había hecho actos humanos y todo. Entonces, de ahí ya la saca para que Adán le siga enseñando. Ya le va a tocar, ya Adán va a estar asociado con Dios para transmitir la vida. Entonces, primero a Eva y luego ya con Eva iba a estar asociado para que entre los dos transmitieran todo el plan de Dios. O sea, no solo la vida humana, sino todo este plan de Dios a sus descendientes, todos los bienes, la unión con Dios y todos los bienes que Dios les había dado. Y entonces iba a ir multiplicando las alegrías de Dios porque lo hizo con uno, lo hizo con la segunda y luego conforme se iban multiplicando era Dios que se multiplicaba en cada alma nueva y con su matiz nuevo y diferente, único. Porque Dios es tan poderoso que no se atiene solo a uno. Ah, ya hice todo en uno, ya me dio la gloria completa. Sí, pero puede ser más. Entonces hizo más. Y con otro matiz y con otro color, vamos a decir, con otras características. Entonces, por eso es que cada uno somos tan importantes para Dios. Y reemplazables cada alma. En fin. Entonces, por desgracia, aquí Adán tenía que enseñarle más directamente a Eva, porque ya Dios le había enseñado a Adán. Le había infuso la ciencia. A Eva la saca de Adán, pero Adán le tiene que enseñar. Eva no tenía en donde ciencia infusa. Adán le tenía que ir enseñando a conocer a Dios. Pero entonces, pues, ya está la prueba y todo eso, les pone Dios la prueba. Y Eva, pues, ahí se va primero. Cae en la tentación casi inmediatamente, se puede decir, sin los conocimientos que sí tenía Adán. Y entonces, ella era por eso más vulnerable. Y era vulnerable solo en esos primer momentos de su creación, porque después iba a empezar a recibir más de Adán. O sea, que si el demonio no la tienta ahí, ya después, ya hubiera estado muy difícil que cayera también la misma Eva. Y entonces, pues, aprovecha, aprovecha justo el momento y, pues, la tienta y Eva empieza a caer. Y luego ya se ha gustado la historia, al final cae el mismo Adán. Pobre Adán. ¿Por qué? Porque él no tenía, fíjense, él no tenía la experiencia de otro que hubiera caído y que supiera que iba a perder todo realmente. O sea, Dios se lo advirtió, el día que coman de ese árbol, o sea, el día que desobedezcan, que se separan de mí, pues, van a morir. O sea, se van a perder la vida espiritual. Pero, pues, no tenía referencia de qué era eso. Entonces, bueno, por debilidad, por distracción, por lo que quieran, cayeron. Y en el momento de caer, ¿qué pasa? Pues, que pierden la unidad con ese sol divino. Se separan y si son esos rayos que caen en la oscuridad, en las tinieblas, en la frialdad, lejanos, muy lejanos del sol divino. Y ahí empieza, bueno, pero va a venir una mujer y un hombre, o sea, la mujer, pondrá en el ministerio entre tú y la mujer, su descendencia y tu descendencia. O sea, va a venir un salvador que va a reparar y a rehacer todo lo que ya has hecho a perder por tu libertad mal usada. Porque yo tengo potencia de hacer todo eso. Pero, pues, mientras tanto ya te quedaste pobre y no vas a poder transmitir a tus descendientes más que la oscuridad, la pobreza, las tinieblas, o sea, la ignorancia, el pecado, las malas tendencias, etcétera, ¿no? Esa fue nuestra hermosísima historia de creación y triste historia del pecado original. Mucho se le perdió, o sea, solito se perdió, pero Dios fue tan misericordioso que no es que se haya quedado así como, digamos, tontito y que ya no sabe nada. O sea, no, le dejó lo suficiente para poder continuar con la vida al menos humana, o sea, natural, la vida natural, ya la sobrenatural no. Pero con la esperanza, porque si no se hubiera desesperado, con la esperanza del Redentor de que todavía dentro del pecado Dios lo siguió amando y le prometió un Redentor. Entonces, transmitió esa esperanza y transmitió esa promesa y gracias a eso, pues, la humanidad siguió viviendo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el sol? Pues, se quedó encerrado en el cielo, pero los hombres muy lejanos. Entonces, por eso, viene toda esa preparación del Antiguo Testamento a recibir al sol, hasta que la encarnación del Verbo, todo eso, el sol que nace de lo alto. O sea, Jesús, el Verbo encarnado, la segunda persona que se encarna, pues, viene con ese sol dentro de él, porque él no se puede separar de su voluntad. Es su voluntad. O sea, baja del cielo, pero baja con su voluntad divina. Entonces, vino otra vez, como leímos, el sol en su pleno mediodía, pero en Jesús. No en toda la humanidad, solo en Jesús. Entonces, pues, él sí vivía con su voluntad humana, por ser hombre, y su voluntad divina unidas, no solo como Adán, sino mucho más que Adán, porque él era de ambas naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Por naturaleza tenía las dos voluntades, unidas perfectamente. Y Adán lo tenía por gracia, que Dios le quiso dar gratuita, eso sí, pero Jesús era por naturaleza, o sea, mucho más que Adán. Entonces, ya sabemos, vino Jesús, ¿sí? A darnos el remedio de nuestros males, a salvarnos del pecado del infierno, a abrirnos las puertas del cielo, a ponernos al menos bajo el sol divino, pero, como la humanidad íbamos a ir tomando poco a poco y acercándonos poco a poco, pues, faltaba, ahora sí que hacer el clic, ¿no? La conexión de la voluntad humana con la divina. Él hizo eso y nos, él, en él, nos dio, hizo, cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo necesario para que el hombre lo logre hacer. Lo hizo dentro de él, todos esos actos que hizo en su vida oculta, fue rehacer todos nuestros actos, él, con su naturaleza humana y voluntad humana, se abajó a hacer todos los actos humanos y a volverlos a divinizar, es decir, a hacerlos con su voluntad humana unida a su voluntad divina y a multiplicarlos por todos. Él lo hizo, pero eso no se vio, quedó en su interior. Entonces, por eso es que antes de subir al cielo, él sabía que iba a subir al cielo y el sol, resplandeciente ya en la resurrección, hasta ahí sí ya se veía un poquito afuera la luz de su divinidad, de su divina voluntad por fuera, pero ella nada más la vieron pocos, los preparados, los que se han venido preparando, y subió al cielo y se llevó al sol, al cielo, de su divina voluntad. Y entonces esperó una época mejor, o sea, que ya fuera caminando todo a la redención por toda la tierra, haciendo su camino, sanando a los enfermos del alma, pues sí, o sea, preparándonos para terminar ya su regeneración, con su, porque la promesa de Dios Adán es esa, o sea, que va a reparar todo y a volverlo como era antes de su pecado. Y no se está refiriendo a que vaya a haber un paraíso, es un jardín bellísimo por fuera, o sea, a Dios eso no, es el interior, que el interior del hombre volviera a estar unido con Dios en esas comunicaciones y a recibir esa divina voluntad obrante con todos sus atributos, a divinizarnos de nuevo. Ese es el sol. Entonces, esa es la meta. Y por eso dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, como en Dios, o sea, como en nosotros, como era al principio, era como en el cielo, en Dios, en Adán, en la tierra, aquí era, por eso era el paraíso terrenal, porque se vivía como en el cielo, pero aquí en la tierra. Y entonces ahora, pues también, Dios va hacia allá y Dios quiere eso, esa es su voluntad y su plan original de la creación y él no ha cambiado, pero nosotros por el pecado de Adán vamos caminando de regreso hasta allá. Entonces, la segunda profecía de las profecías de estos tiempos, más bien la profecía de las profecías de estos tiempos, es el reino de la divina voluntad como en el cielo, en la tierra, ¿sale? Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios para el cumplimiento de esta promesa? Bueno, ya sabemos cómo actúa Dios, Dios actúa en una sola persona, en Adán concentró todo y lo empezó a comunicar. En la redención, ¿cómo fue? Ya dijimos, unida a la Santísima Virgen, primero escogió a la Santísima Virgen y por gracia y por los méritos previstos, bueno, por los méritos del Redentor a futuro aquí en la tierra, pero en Dios es todo eterno, la hizo quedar concebida inmaculada, es decir, sin el pecado original, no solo sin el pecado original, como lo hemos entendido, sino como Adán antes del pecado, con su voluntad humana unida a la divina, con todas las gracias, por eso llena de gracia, llena de todas las gracias. Eso es la inmaculada concepción. Entonces, en ella volvió a repetir la obra de la creación, por decirlo, renovar la obra de la creación y en vista de los méritos de Jesús, dice la Iglesia, que la hizo quedar inmaculada. ¿Para qué? Pues para que pudiera bajar ahí el Redentor. Y ella tuvo mucho que ver, o sea, todo eso de tener ella, la divina voluntad dentro de ella, hacía que todos sus actos, ay, perdón, que todos sus actos fueran divinizados por gracia, desde ahí. Entonces, cuando ella decía, te amo, Padre mío, no era una criatura humana que decía eso, era una criatura humana, pero animada por la luz y el sol de la divina voluntad, que decía, y nos suplía a todos, y estaba amando a Dios a nombre de todos, y cubriendo toda la humanidad de amor, y pidiendo que viniera el Verbo, el Salvador, con todo ese amor que ella le empezó a dar desde su inmaculada concepción. Y bueno, muchísimos privilegios y actos que también están ocultos, ¿en dónde creen? En su corazón inmaculado, y no se ha sabido, en su interior, pues, en su alma, en su interior. Y no se conocen hasta ahora, la Iglesia no lo ha conocido, porque quedó en el interior de entre ella y Dios, y por fuera no se veía nada, era en ese plano espiritual. Y hasta que ya, cumpliendo, por decir, el número de actos, bueno, el número, o sea, la plenitud de actos, de amor, de reparación, pues ella empezaba a hacer todo eso, a suplir lo que no hemos hecho toda la humanidad, atrajo al Verbo a la Tierra. Y entonces, pues ya, el mero, el mero sol divino, pues ya, en persona vino, ya no nada más comunicado, sino él, él, en persona, en Jesús. Y junto con Jesús, hizo esta obra, no solo la de nuestra salvación, sino, la de hacernos volver al estado original, ¿cómo se llama? Repristinar, se llama. En español no existe este término, pero sí, prístino quiere decir el estado original, entonces, repristinar quiere decir volver al estado original. Bueno, a mí me gusta mucho, así como que este término, en italiano existe, repristinare, y en español no existe la traducción, pero yo sí la uso, porque hay que empezar a usar ese término, porque no se usaba, porque no existe, no se sabía, pero, restauración puede ser parecido, o sea, restaurar como era al principio, pero, lo exacto sería repristinar, bueno, repristinar, o sea, volver al estado original, al estado prístino, al estado, o sea, al estado interior. Entonces, Jesús hizo esta obra, junto con la Santísima Virgen, y ella lo sabe perfectamente bien, y ella coopera perfectamente bien, entonces, por eso aquí en Fátima, ese es el milagro, miren el sol, ¿por qué? Porque pues, él va a manifestar ese sol, y ese sol, ya la iglesia nos dijo, dónde lo manifestó, Dios escogió a una criatura, o sea, da lo mismo que se llame, como se llame, pero bueno, fue, su nombre fue Luisa Picarreta, que en lo oculto de su interior, le empezó, bueno, primero la preparó, y luego ya le empezó a dar lecciones, sobre su divina voluntad, y le habla mucho sobre su divina voluntad, vean, y este, Luisa Picarreta vivió, de mil ochocientos sesenta y cinco, a mil novecientos cuarenta y siete, digamos que es coetánea, de Fátima, cuando nuestro Señor, nuestra Madre Santísima, se aparece en Fátima, nuestro Señor, le está empezando a hablar, del sol de la divina voluntad a Luisa, más o menos, ella está describiendo el volumen doce, que es donde más se empieza a hablar ya, de la divina voluntad, entonces, pues, hay que analizar eso, si ya la iglesia nos está diciendo, y así le puso ella el título, el sol, de mi voluntad, de la divina voluntad, entonces, hay que, al menos, abrirnos, a ver qué dice ahí, esto, miren, yo no lo estoy diciendo por mí, ni es una revelación privada, que todavía no está aprobada por la iglesia, o sea, Luisa Picarreta, fue seguida por todos sus, por sus confesores, o sea, por su obispo, está insertada en la iglesia, y siempre fue seguida por su obispo, que le designó un confesor, un sacerdote que la siguiera, por orden del sacerdote, ella escribió el diario, no es que ella, ay, me habla Jesús, y yo empiezo a, no, 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 era en su interior, y ella estaba reacia a hablar de eso, el sacerdote fue el que le dijo, a ver, para que yo disierna más, lo vas a poner por escrito, y ella no quería, pero por obediencia lo hizo, entonces, todo iba quedando depositado en la iglesia, en el sacerdote, y en su obispo, también le hicieron muchas pruebas, no creo que no, tuvo muchas oposiciones, el obispo a veces, pues también, por prudencia, como les digo, por racionalidad, pues le hacía pruebas, de todo tipo, médicas, psicológicas, espirituales, o sea, de lo que quieran, y, este, siempre tuvieron, sus obispos, porque fue cambiando obispos, o sea, se moría uno, pues entraba otro, siempre tuvieron la certeza, de que era obra de Dios, y aquí sí, con la autoridad de la iglesia, no es de que yo, me salte la autoridad, y yo estoy difundiendo, no, 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 sus obispos, siempre dijeron, que eso era obra de Dios, y hasta la actualidad, el obispo actual, bueno, desde el anterior, y varios antes, siempre han seguido, eh, cuidando la figura de Luis, estudiándola, abrieron la causa de beatificación, porque saben que es, eh, auténtica, este, actualmente, pues, ahí hay cartas del obispo, actual, diciendo, en qué estado está la causa, y diciendo que sí se puede leer Luisa, que sí se puede, difundir, eh, la espiritualidad de Luisa, pero, siempre unidos a la iglesia, para que no nos vayamos a desviar, ¿sale? Entonces, y el Vaticano, como les digo, pues ya, con la, con su causa, que la ha ido estudiando, y que sigue en estudio, pero ya sacó su biografía, entonces, no es algo que yo, eh, esté diciendo, nada más así, sin pruebas, de tener veracidad, ¿sí? Entonces, en la siguiente charla, vamos a hablar un poquito más, de cómo fue, todo esto, en Luisa, y de cómo, para que se vayan, eh, ¿cómo se dice? familiarizando más con el lenguaje, que nuestro Señor habla en Luisa, de cómo le habla de su voluntad, de una forma tan bella, tan hermosa, tan atrayente, para nuestra propia, bueno, nuestro propio bien espiritual, y nuestra propia felicidad, eso es lo que quiere, nuestro mayor bien posible. mucho lugar, bien. Gracias.